Las finalistas a la mejor película documental son... Cómicos, de la Zanfonia Producciones, La Voz que yo amo y Daxa Producciones. Garbo, el hombre que salvó el mundo. De Iquirufilms, Centuria Films, Colosé Producciones y Televisión de Cataluña. La Mirada de Oukalele, de Rafael Gordon. Últimos Testigos, Fraga Iribarne, Carrillo Comunista, de Morena Films. Hay famosos en el mundo. Dona María Isabel, ha llegado un momento clave. Y el Goya es para... Vamos allá. Espera que no sale. Uy, qué nervios. Esa es la primera vez que abro esto. Que no sea la última. Garbo, el hombre que salvó el mundo. Créame, apasionante, apasionante historia de un personaje fascinante, Garbo. Ha representado cinco años de investigación, más de 600 horas de entrevistas, viajes a Londres, Berlín, Caracas, Lisboa. Un año en la sala de montaje. Juan Puchol García, más conocido por su nombre en clave. Garbo, un doble agente español que desempeñó un papel clave en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Créame, fascinante. Garbo, el hombre que salvó el mundo. Mejor película documental Goya 2010. ¿Qué lejos está la fila 13 en tacones? Bueno, este premio, como todos, es de muchísima gente, entre ellos los que nos apoyaron desde el principio, el IKA, Televisión Española y Televisión de Cataluña, especialmente Jordi Ambrós, sin los que no estaríamos aquí. Yo lo quiero agradecer personalmente a mi socio, que estáis sentados, Javi, a mi socio en la vida, que estáis sentados, en ECO, y a Alex, que está en casa, en su cuna. Ha sido un placer trabajar en este documental y se lo dedico a mi socio Enrique y a Gloria. Gracias. Buenas noches. Yo quería agradecérselo a Ana, sin el cual yo no estaría aquí. A mis padres, porque cuando les dije que quería hacer cine me dijeron adelante. A Victoria, a Patricia, a Estefanía, a Arancha, a Mercedes, por estar siempre a mi lado. A Enrique Pérez, por tener la valentía de estrenar este documental cuando no tenía distribuidora. Y era una locura de una productora, de tres productoras. Y, sobre todo, dedicar este premio a Joan Pujol, a Garbo. Él fue, hace 65 años, la persona que consiguió no solo engañar a los nazis sobre el desembarco de Normandía y conducir a los aliados a la victoria en el día D, sino que fue capaz, a través de una vida de película, de probar que con la fantasía se podía conseguir lo que ni los ejércitos, ni los soldados, ni los misiles, ni los cañones podrían conseguir. Por una de esas coincidencias de la vida de Pujol, hoy Joan Pujol celebraría su 97 aniversario. O sea que allí donde estás, Joan, muchísimas gracias, muchas felicidades y este Goya es para ti. Muchas gracias.